El defensor del pueblo, Freddy Carrión, en una entrevista en el medio digital Bahía TV, mencionó que la ley humanitaria es inconstitucional ya que existe regresión de derechos laborales. Se han perdido aproximadamente 300 mil fuentes de empleo. Eso indudablemente significa o tiene una serie de consecuencias negativas, una de ellas orientada a que no existe o se está desfinanciando la seguridad social porque con menos trabajo, con menos empleo, menor aportación a la seguridad social y por lo tanto empiezan a tener problemas el pago de las pensiones jubilares, el pago de las pensiones por discapacidad. Y que en estos momentos, como usted conoce, el banco no le perdona un centavo, no le perdona un día de retraso, no le perdona el hecho de que el Estado no le haya cancelado su sueldo. Simple y llanamente, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, le empiezan a generar el interés de moro, generar una situación y una expectativa de vulneraciones de derechos humanos bastante preocupante para el país en general. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección donde se pide al Estado que se mantenga el día en las remuneraciones y que el pago se realice en los primeros cinco días. Y aceptaron la de la acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo. Esta acción lo que llega a determinar es de que el Estado, primero tiene que cumplir de manera inmediata con las remuneraciones, ponerse al día en las remuneraciones. Y el segundo punto, como medida de reparación, exige que cada cinco o durante los primeros cinco días de cada mes se cancelen las remuneraciones de todos los funcionarios públicos sin hacer esta discriminación que venía haciendo el gobierno. ¿Cuál es? De que a unos funcionarios públicos le cancelo las remuneraciones a tiempo, a unos sí les pago de forma oportuna, les pago los primeros días de cada mes, a otros los hago esperar 30, 60 días, hasta yo ir pagando poco a poco. Eso es un trato discriminatorio porque es como considerar que hay funcionarios de primera, hay funcionarios de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría, cuando la remuneración no admite priorización, porque se entiende que tanto la persona que ejerce funciones de seguridad, aquella persona que ejerce funciones en alguna institución o en alguna empresa pública o en algún gobierno seccional frente al maestro y al docente, tienen la misma necesidad de contar con recursos económicos para atender sus necesidades. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad en todo lo referente al aspecto laboral, a los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Es una ley regresiva en derechos que compromete derechos fundamentales como la estabilidad laboral, como un derecho del trabajo, de un derecho de igual trabajo, igual remuneración. Vemos que ahora la remuneración básica unificada ya no es de 400 dólares como estaba establecido, ahora es de 240, 260, porque la jornada de trabajo puede reducirse al 55%.